Música 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 A un evento más, que se lleno de romanticismo Cuando la cantidad se encoma Las palabras salen sobrando La clase se demuestra A partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show Porque lo más importante para nosotros, eres tú Médico y excepcional Con la decor música Y la conversación espectacular Y el sonido profesional Mejor, te lo demostramos con ellos Con un play by magic Con ellos Hablando de esa presentación, te daremos a un mundo fascinante Y aunque yo quiera A un evento más Capacias de estalizar todos sus amigos Así que te pate para unir este video Con lo mejor de nuestra música Que tú quieres escuchar y disfrutar Con el único fin de que hoy Ustedes como nosotros Disfrutemos al máximo de este evento Desde ya, lo mejor de lo mejor Señoras y señores El espectáculo en vivo Se quedan con La calidad que buscaba Los mentiras Estimulados La calidad que buscaba No, 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 no Y a mi lado de tu voz, canzando mi guitarra, te encuentro en una canción, canzando mi guitarra, te encuentro en tu amor, canzando mi guitarra, te encuentro en tu amor. Y a mi lado de tu voz, canzando mi guitarra, te encuentro en tu amor, 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 canzando mi guitar ¡Suscríbete al canal! ¡Mira de compañera! ¡Soy a mi amor! ¡Mi amor! ¡A mi cariño! ¡Mi amor! ¡A mi cariño! ¡Y me va a mirar ya por favor! ¡Vamos a las marcas! ¡A mi cariño! ¡ frontal eres! ¡Mira de compañera! ¡Conarcy cuidado! ¡Mira de compañera! ¡Mira de compañera! Como mi compañera Tu amor que me interesa Con calentarte Te amo y te amo a ti Te amo y te amo y te amo y te amo Con calentarte No se que más o menos Introduce a mi amor Dije que estaré diciendo A catarięcy Miren que lo he cumplido, la vida hará sufrirte como el pez, y disparar con mis amigos. La distancia que me da para entender, lo que tú hiciste conmigo, sin quererte mirando así más. Es el tiempo que te sigo, en diciembre no te dolarás, esta vez te sigo. Andaré para todo el año, a la vista sangriñando, y ser menos mi dolor. Andaré para todo el año, aunque no traeré muchachos, aunque niega, es el mejor. Miren que lo he cumplido, la vida hará sufrirte como el pez, y disparar con mis amigos. Miren que lo he cumplido, la vida hará sufrirte como el pez, y disparar con mis amigos. Miren que lo he cumplido, la vida hará sufrirte como el pez, y disparar con mis amigos. Miren que lo he cumplido, la vida hará sufrirte como el pez, y disparar con mis amigos. ¡A ver la chica, de qué metes! ¡Oh my God! ¡A ver, gracias! ¡A ver! ¡A ver, mi mierda! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 un poco más como un ratito quiero tenerte así muy puntito a mi pecho sin que me digas nada tanto tiempo esperé si te esperas por qué cariño mío este lindo momento por eso no te dejo perdóname, lo siento esta vez te voy contigo llévame a donde tú quieras a donde quieras te sigo haz de mí, creo que tú quieras trátame como tú quieras pero me voy contigo pero me voy contigo que tú quieras te sigo que tú quieras te sigo que tú quieras te sigo haz de mí, creo que tú quieras haz de mí, creo que tú quieras trátame como tú quieras pero me voy contigo haz de mí, creo que tú quieras haz de mí, creo que tú quieras y creo que tú quieras yo me voy contigo ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A rozar tu piel, a sentir tu cuerpo y a cumplir la ley Tu perfecta luz, tu esencia tu, ojo y tu amor y tu canción Ha volvido que me asedió, ha volvido que no vio Se ha clavado en mi vida, como un puñal que a permitirlo lastimar Amor mío, amor mío, ya voy, voy lunático Poder me creer, por mí, que hasta tu final, soy por ti Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, 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 amor mí No te da tu encendimiento incumplió Haciendo y avanzando a toda tradición A por mí lo que te dio A por mí lo que te pido Te ha clavado en mi vida Como un puñal que quiere lo lastimar A por mí lo han perdido De abólico y mágico De poder crecer sobre mí Y hasta tu vida soy por ti ¡Vamos! 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 Ay, 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 quiero olvidar que no puedo Ay, 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 desde que te perdí ¿Dónde estarás, cariño? Que vuelve por mí Que ya estoy convencido אך, cariño, te imprimir Tan de la O characters Convögexisté el el Fable Y ay, ay, estoy convencido Que vuelve por sí Ay, 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 voy Ay, 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 ay Estoy tan feliz de tener este a mi lado Que a los tantos años aún estés aquí Que el regalo en el que Dios me manda Al cielo lo grito me siento feliz Ayer regaló en los niños y caminos Aquellos traviesos del alto océano Al mirar que solos en casa quedamos Tu cuerpo y el mío se dieron calor Ayer sin niños en noche faltamos Por vida nerviosa Hasta las estrellas y luz se quedaron De mi vida de Dios Ayer sin los niños que tanto queremos De mi ciudad Somos ricos sin quedar sentidos Porque hicimos ricos en cada lugar Y el regalo en la buena tormenta Que el regalo en el que Dios me manda Ayer sin los niños que en noche pasamos Por vida nerviosa Por vida nerviosa Hasta las estrellas y luz se quedaron En mi vida de Dios Por vida nerviosa Y el regalo en la buena tormenta Y el regalo en la buena tormenta Y él no se quedaron Por vida nerviosa Que le salga nerviosa Y yo soyistä Y el regalo en el que Dios me manda Y el regalo en la tormenta Y el regalo en el que Dios me comienza ¡Suscríbete al canal! 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 el tiempo romántica se llama Te Quiero Mucho Te Quiero Mucho Te quiero mucho, te quiero mucho, te lo digo de nuevo, te quiero, en tu vida quiero ser el primero, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero. Te quiero mucho mi amor Te quiero que quiero Me quitar con los huevos No me atrevo Te agarré tu cuerpo Llega mi pensamiento Y tengo miedo No me quitaré tu cuerpo a mi lado Y me dejé de verlo Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo Me pide lo que por hoy yo siento Te quiero que quiero Que si no te lo digo me muero Te quiero Te quiero Te quiero Yo estoy conmigo y me aborreces Porque soy un sueño amor Un tonto sin esperanza Que creen mucho en el amor Y mientras más te aborreces No te voy a repetir Que así como yo te quiero No me harás nadie sincero Soy el único entretene Soy el único entretene Soy el único entretene Y no me espera No te voy a repetir No te voy a repetir No me hagas sufrir Y diga a ti, caro amor, no, soy tu único amor, mi único entre ti. Y diga a ti, caro amor, mi único entre ti, caro amor, mi único entre ti. Amor, mi único entre ti, caro amor, mi único entre ti, caro amor, mi único entre ti. Y diga a ti, caro amor, mi único entre ti. Y diga a ti, caro amor, mi único entre ti. Y diga a ti, caro amor, mi único entre ti. Y diga a ti, caro amor, mi único entre ti, caro amor, mi único entre ti. Ya te lo pido, que te dé verdad Cuando querido, yo te quise dar Cuando querido, a ti me dejas Sabiendo a ti mañana, que eres solo pronto Y ahora, llora, llora, yo te quise Y yo te quise, que estás aquí bien Y ahora, te vuelvo por tu no No es lo mejor, pero así se dice El amor, y el amor Te he prometido, que te voy a olvidar Cuando querido, yo te quise dar Cuando querido, a ti me dejas Sabiendo que mañana, que eres solo pronto Y ahora, llora, llora por tu capricho Dígame, que eres solo pronto Y ahora, llora, 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 llora Y ahora, 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 llora, llora Y ahora, llora, llora Y ahora, llora, llora y 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